hola qué tal a todos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para los que aún no me conocen mi nombre es John Howard y bueno pues el día de hoy estaremos bueno estaré hablando acerca de cómo es el proceso de la extracción de las cordales o las muelas de juicio como también se conocen debido a que pues me van a realizar un procedimiento y decidí pues documentar este proceso pues ya que pues ha generado como cierto nerviosismo en mí pues ese proceso porque igual era algo que estaba pasando por mucho tiempo porque alrededor cuando de unos 15 años cuando tenía esa edad y tuve tratamiento de ortodoncia y en ese momento el odontólogo pues recomendó que esperara por ahí cuando tuviera 23 24 años a cambio las cordales porque para ese entonces pues no era necesario ya que pues estaban bien aparentemente así es que pues ya ya hoy en día ha empezado a molestar ha generado dolor en esta parte más que todo entonces pues ya ya es una necesidad pues también por parte de estética porque igual el tratamiento de ortodoncia se me dañó así es que pues tocó volver a iniciar en primera medida pues me tocó sacarme la panorámica aquí la voy a colocar para que ustedes se alcancen alcancen a ver pues la magnitud del problema entonces pues bueno he decidido documentar todo este proceso pues ya que pues ya si estás acá es porque también estabas en el lugar en el que yo estoy que empecé a mirar vídeos mirar cómo era el proceso a preguntar a algunas personas si les dolía si no les dolía y cuáles eran las dos las recomendaciones después de la abstracción o el procedimiento entonces todo esto ha generado como como en cierta medida como ese esa zozobra de saber si realmente duele o no duele cómo me va a ir si me va a inflamar la cara bueno entonces pues la idea de este vídeo documentar todo ese proceso cómo va a ser si realmente es una necesidad o es más por estética la verdad yo pensé que no era necesario sacarlas pero obviamente si es necesario me han dicho que me sacara solamente dos que esperarán de nuevo para sacar las otras dos pero no nada el odontólogo me dijo que si tenía la posibilidad de sacarme las cuatro que lo hiciera porque para volver a sentir el mismo dolor para volver a pasar por el mismo proceso entonces quisiera menos sacar las cuatro entonces pues esto ya a un día de realizar este procedimiento va a ser mañana entonces pues voy a estar documentando todo realmente y cuáles son los cuidados que se debe hacer que no se debe hacer es para que ustedes tengan más o menos una visión real y tal mente como es todo este proceso así es que pues si estás acá y estás interesado y quieres mirar cómo me va a observar cómo me va pues quédate porque este vídeo te va a servir muchísimo bueno amigos ya llegó el día ya me van a hacer la extracción de las cordales y la verdad no hay que esperar más vamos a ver cómo nos va ya no vamos a irnos para el consultorio así que pues aquí vamos bueno amigos ya llegamos al consultorio entonces vamos a ver cómo nos va la verdad tengo algo de nervios pero bueno ha llegado la hora cero vamos a ver cómo te nervios bueno amigos ya quiero contarles que ya salí de la cirugía la extracción de las cordales la verdad y pues tenía mucho miedo de empezar ese procedimiento pues por todo lo que ya les he venido contando y la verdad fue un proceso algo demorado entre a las siete y media de la mañana aproximadamente y salí tipo 9 y 40 casi 10 de la mañana se demoró el procedimiento bueno pues primero llega que el primero que hace pues mira la panorámica que miran como en qué posición están las las cordales o las muelas del juicio y pues ya empieza el proceso de anestesia la verdad se siente como como un chuzón pequeñito cortico constante de cuando empiezan a aplicar la inyección alrededor de la encía donde está la muela y eso se muera más o menos entre unos minutos y procesa anestesia inmediatamente empieza a ser lo más curioso que uno no siente nada después de la anestesia pero obviamente se duerme que comienzan a sentir en la presión que hace él ven la persona que te está haciendo el procedimiento porque empieza a como apagar entonces en esta parte de la encía de como esto de la mandíbula como lo llaman es donde empieza a doler es más como el maltrato de la posición que está haciendo él la verdad pues como mis muelas venían así horizontal la verdad fue un poquito más complicado la verdad porque no salieron así tan fácil al médico le tocó utilizar la fresa empezar a partir la cordal pues para que ésta pudiera salir la verdad siempre un proceso demorado y un punto al médico llegó y me dijo que no que me voy a sacar dos o sea la de abajo y la de arriba y que más bien las otras las pero reprogramarán para otro día y pues la verdad siendo sincero ya estaba en ese proceso en ese procedimiento y le dije no pues un solo dolor y pues él continuó la verdad ya estaba muy cansado él decía que no le han tocado unas cordales pues en esa posición tan dura de salir algunas estaban en la misma posición pero eran más salían más fácil estas estaban un poquito complicadas entonces pues la verdad no duele el procedimiento en el proceso no duele siendo no es como un maltrato acá en la parte de la boca siente uno como como el maltrato es de estar todo el tema de la apertura lo más curioso es que te envían a escupir o a botar lo que tienes en la boca los residuos y botas sangre pero tú no sientes nada es lo más curioso de la anestesia durante el proceso no vas a sentir nada entonces si fue algo pues tedioso por el proceso que yo le dije por la posición pero resumidas cuenta no que me pasó cuando terminé pues él me cogió dos puntos bueno cuatro puntos a cada lado dos puntos esto y tengo que retirármelos en ocho días pues en un cirujano maxilofacial que me hizo la operación y pues me puedo despuntar la parte de abajo arriba si eso no se demora nada eso sí es práctico lo meten no ser en la herramienta porque no se notó lo que introduce una un aparatico digámoslo así y eso sale de una rápido se muero como cinco segundos sacando cada una de las dos cordales desde arriba a la superior entonces porque estaba en posición vertical entonces era mucho más más fácil ese procedimiento después de terminar pues él envía unos medicamentos que es importante digamos empezar a suministrarlos y lo primero que te envían es una inyección pues para el tema del dolor o la inflamación y después seguido pues de unos medicamentos en paz entonces no es comprimido entonces la verdad salí con muchísimo dolor empezó a sentir mareo dolor de cabeza y la verdad el dolor pues está pasando la anestesia empieza a salir más como el maltrato en esta posición y pero estaba inflamado entonces ya aquí ya ustedes pueden ver que ya sí un poquito más como como un chaito entonces pues durante ese proceso no no y pues aquí lleva prácticamente ya dos horas del proceso que he tomado me mandaron a tomar a comer paletas a ponerme comprensas de hielo a que hacerme paños con agua de sal y evitar consumir cosas con grasas sólidas evitar asolearme evitar el sereno hacer fuerzas porque pues puede ocasionar una hemorragia entonces pues bueno amigos este es el día uno entonces aquí va el proceso vamos a ver qué sigue pasando va a estar documentando todo y pues ya ahí vamos ahí voy hola amigos buenos días cómo están bueno ya un día después de la extracción de las cordales así vamos pensé que me inflamar un poquito más pues soy un poquito inflamado por acá la verdad mucho dolor no he tenido pues por lo que he estado medicado la verdad los medicamentos ayudan demasiado he consumido mucha paleta o comido mucha paleta me he puesto comprensas de frío eso ayuda también como a relajar un poquito no me duele tanto el lugar de donde estaban las cordales sino que me duele como esta parte esta parte como tal es como el hueso que es donde hicieron como más fuerza pues pensé que iba a amanecer con morados pero no no tengo solamente tengo acá es como pelado donde está como la parte donde me maltrataron ayer a la hora de abrir a verdad ya puedo hacer un poquito más de apertura de la boca ayer no no podía y pues me he mantenido con con dietas líquidas muy blandas comido calditos de noche con mi gelatina aquí voy estoy desayunando caldito que me hizo mi madre de pastica con pechuga y papita entonces pues que estamos listo aún para para masticar sí sí me duele más que todo lo atrás hay que en la parte delante entonces trato como de triturar suavecito porque le hago como presión diente con diente y siento como destemplado todo y me pasa como un corrientazo por acá entonces trato como de masticar o de moler la comida también con el paladar y la lengua hacia arriba y ya tengo como pelado en la parte de arriba pues de estar pelado de estar ahí triturando la comida pero pero igual ahí va el proceso ahí va el proceso y ya ahorita voy a ir a la droguería que me aplique en la segunda inyección me mandaron tres medicamentos dos vía oral y dos inyecciones que soy como relajante para el dolor y también para evitar una infección o algo así esta mañana si tuve inconveniente la hora de cepillarme anoche no tanto pero esta mañana si me lastime la boca y me salió algo de sangre entonces si fue complicado y anoche a la media como la una de la mañana me tocó levantarme a comer paleta porque si me estaba como despertando el dolor más en la parte de arriba de las cortocordales superiores entonces ayer no me han dolido pero esta madrugada si me estaba molestando entonces me comí una paleta y ahí me armó y puedo seguir durmiendo así que pues bueno vamos a ir a la droguería a aplicar una inyección y a comprarnos unas paletas porque ya nos acabaron entonces pues ahí estaré mostrándole qué va pasando cómo va el proceso y pues sigan conectados con el vídeo que yo sé que les ha servido y les ha gustado hasta el momento si van hasta acá es porque les ha gustado el vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pues vamos a terminar esto, luego nos hacemos limpieza y a ver cómo nos va. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Bueno, aquí vamos amigos. ¿Cómo vamos? Bueno, pues aquí siguiendo con este proceso de la extracción de muelas de cordales. Bueno, ya hoy es el día 6. y déjame decirles que pues ya como les conté, ya hoy fui a trabajar, la verdad, pues yo trabajo en una oficina, no me expongo mucho al sol, ni nada de eso, pero entonces pues mi jefe me envió para la casa de nuevo. Así que pues, no me aconsejo seguir trabajando, que me cuidara, que guardara reposo y ya cuando estuviera bien, pues que volviera. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Esto, quiero contarles que el día de hoy me tocó comunicarme de nuevo con el dentista, la verdad, hoy el dolor pues fue un poco más fuerte, entonces pues dada la circunstancia, la verdad, pensé en irme para urgencias. Entonces ayer, anoche también lo pensé, porque el dolor estaba ahí, va bien, no es tanto el dolor en el lugar de la extracción, sino es como esta parte del hueso, por acá más que todo este lado me duele más. Seguro como el dentista hizo tanta fuerza pues en la extracción, entonces pues me molestó el tema del hueso. Me comuniqué con él, me envió a aplicarme de nuevo los medicamentos que me suministró el día de la extracción, entonces pues me acabo de aplicar uno. Aparte de eso, me mandó a hacer enjuagues con este medicamento, mírelo, acá está, que hacer enjuagues bucales dos veces al día, cada ocho horas durante un minuto, que veré más o menos la sustancia dentro de la boca haciendo el procedimiento. También pues me recomendó tomar unas pastas de esto, también son pues para el dolor, aparte de la inyección, pues un analgésico también, un antibiótico y pues en gran parte de esto. Y pues con otros medicamentos que ya les colqué el día de ayer, aparte pues ya escuchando el voz a voz, compré una caléndula, me dijeron que pues la caléndula se usa mucho para el tema de cicatrización, de inflamación. Entonces pues compré la caléndula, me voy a empezar a hacer unos baños o baños como me llaman normalmente, aquí está unas florecitas de caléndula. Y con esto que me dijeron que también lo adicionara, que es sulfato de magnesia, entonces pues vamos a empezar a hervir un poquito de esas dos cosas y vamos a hacer baños pues externos y también pues unos enjuagues con estos productos, a ver cómo nos va. Pues pues como les dije la verdad, pues el dolor está, está ahí, no se quiere ir, en este momento pues no me está doliendo tanto porque igual pues tengo el efecto del medicamento que me apliqué. Igual voy a dejar por acá, voy a colocar pues la conversación con el dentista pues para que vean que no es mentira, que no me estoy inventando el dolor, simplemente por generar traumatismos en ustedes que están viendo esto, sino que pues es real, es mi experiencia, pues todos los casos son diferentes pero yo estoy aquí documentando cómo ha sido mi proceso, entonces pues aquí vamos amigos. Ya mañana tengo la abstracción de los puntos, mañana tengo control, vamos a ver qué nos dice el dentista y pues aquí estaremos documentando todo esto. Hola amigos, ¿cómo vamos? Bueno, aquí el día 7 de este procedimiento, ya nos encontramos en el consultorio, vamos a hacer el proceso de retirar los puntos. Y vamos a ver qué concepto nos da el dentista pues sobre nuestro proceso, cómo va, si lo ve bien, bueno entonces les estaré contando qué me dice. Bueno mis queridos amigos, ya hoy es el día 7 de este proceso, ya hoy me retiraron los puntos, la verdad no generó dolor. Quería comentarles que pues me revisaron, pues en últimos 2-3 días he reportado mucho dolor, pues resulta y pasa que se me estaban infectando las heridas. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque me cayó comida y pues con los enjuagues y todo eso, pues por el miedo a lastimarme, de pronto no me hacía adecuadamente el aseo. A pesar que yo utilizaba jeringa, pero no me hacía con fuerza, bueno, la cuestión es pues como siempre queda, pues digamos que el roto, perdón, hace una se llama así, eso tiene otro nombre. No soy dentista. Pero entonces en la superficie que quedó, pues se filtró comida y esa comida pues estaba en mal estado, estaba ocasionando dolor y pues ese era el inconveniente mayor que estaba teniendo. Entonces pues ya el dentista me hizo aseo, me retiró los puntos y me recomendó pues seguir con los enjuagues, tratar de hacer más presión con la jeringa, el mismo proceso que yo hice con la jeringa doblada. Entonces aplicar la solución directamente con fuerza para que la comida salga. Lo único que sí es que tengo mucha sensibilidad al frío, a este lado, o sea cuando tomo cosas frías, siento como un calambre fuerte. Ya en las otras partes no, ya hoy no hay dolor, pues igual hoy me apliqué la segunda inyección, pero igual no hay un dolor así como los días anteriores. Ya hoy me siento mejor, la cara está más desinflamada. Entonces pues listo amigos, este ha sido el proceso. Ya aquí en adelante queda solamente recuperar, seguir cuidándome y listo, no es más. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido en algo este video. Recuerden que no soy dentista, todos los casos son diferentes, no es lo mismo en todas las personas. En mi caso pues digamos que fue algo excepcional. He visto en otros videos que pues no fue tan traumático, pues en mi caso sí, pues por lo que les comento. Por el tema de que se me estaba infectando la herida. Pero entonces listo amigos, después reportaré un video, cómo me terminó de ir y cómo inicio mi proceso de Brackers. Así que pues, si te gustó este video, te quiero invitar a que te suscribas, le des like, comenta y comparta este video. ¿Listo? Pues amigos nos vemos en un próximo video, que estés muy bien. Hasta luego.